... ...abrir nuestro oído lo máximo posible... ...estar absolutamente alerta en cualquier cosa que sucede... ...concentrarnos... ...y esa idea musical que tenemos en la cabeza... ...y que hemos trabajado durante meses... ...ser capaz de darle vida... ...mediante la batuta y nuestro gesto y nuestra personalidad. Junto con mi estudio de dirección de orquesta... ...empecé a ganar concursos... ...pidieron premios como el Premio Andaluz del Futuro... ...en el año 2009... ...y me marché a Estados Unidos. Un colectivo de 60 a 70 personas... ...han dedicado su vida a la música... ...y tenemos la enorme suerte... ...de poder reunirnos todos... ...y hacer que algo mágico sea posible. He tenido la enorme suerte de hacer ópera... ...para mí ha sido una de las grandes experiencias de mi vida. El director tiene la obligación... ...de disfrutar y de hacer disfrutar al público... ...con cualquier compositor. Por ejemplo podría decir... ...quiero dirigir la Filarmónica de Berlín... ...en su concierto de apertura de temporada... ...por supuesto... ...pero... ...la victoria... ...la victoria se da en pequeñas batallas. Nada más que el tener la posibilidad de dirigir... ...el ver que el público disfruta... ...y que los músicos disfrutan contigo... ...cuando tú haces música con ellos... ...para mí sigue siendo... ...el mayor de los reconocimientos. ¡Gracias!